En ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad de Ciencias, la Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica dio inicio a sus actividades al celebrar su octavo aniversario de creación, con la participación de sus autoridades académicas, docentes, personal administrativo y estudiantes. Esta semana de ciclo de conferencias, talleres, en los cuales la UNI nos está apoyando, el Ingeniero William está aquí para apoyarnos, nos está apoyando el Colegio de Ingenieros, está apoyando la Universidad, la USA, está apoyando el CARE, Energía y Minas, pero están apoyando porque es eso, academia. Conmemorando su octavo aniversario, se tiene programada diversas actividades académicas, culturales, deportivas y de confraternidad, entre las que destacan las ponencias académicas durante la semana y el izamiento del pabellón nacional y desfile en la Plaza de Armas de la Ciudad del Cusco. Hacerles extensivo también reconocimiento a estos ocho años de vida académica de ustedes. Muchos éxitos, muchachos. En esta oportunidad reciban un cordial y afectuoso saludo y un fuerte abrazo a nombre del Consejo de Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad mi persona les hace extensivo el saludo del capítulo de Ingeniería Química que alberga a todo lo que corresponde al capítulo de Ingeniería Química y, por cierto, a la Facultad de Ingeniería de Procesos. Por ende, jóvenes, estudiantes, egresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica, un afectuoso saludo y pedir a Dios que fortalezca vuestros conocimientos, vuestra sabiduría. ¡Gracias!